Que me trae loco, mami, eso es normal Y yo que soy demonio, que me gusta pecar Con ese vestido yo se me quiere matar Y si mira me vacila y se pone a bailar O de pronto yo la sigo dirección para el baño Esa sabe que si le hablo no es engaño O de pronto se marcha porque yo le hago daño Esa sabe que lo de nosotros no es pa' daño Estaba en dinero, no me gusta el amor Estaba de misión y no tenía ni visión Y me dice que si pasó le mata el dolor Y yo que soy como el hielo, no, no tengo corazón No me gustan las apuestas Me gusta si en mi cama tú te acuestas Tienes envidiosa, la detectan Y dice que lo suyo ya no lo presta Que me trae loco, mami, eso es normal Y yo que soy demonio, que me gusta pecar Con ese vestido yo se me quiere matar Y si mira me vacila y se pone a bailar O de pronto yo la sigo dirección para el baño Esa sabe que lo de nosotros no es engaño O de pronto se marcha porque yo le hago daño No me gusta compararme, no me digas que tú ahora vas a dejarte Yo nunca quise nada aferrarme Si me caigo ninguna va a levantarme Solo beso la mano a mi madre Y por eso no quiero ya ni relación Tú diciéndome que ahora yo soy el más cabrón Y si me gusta se lo digo no puedo aguantarme Y si yo quiero me la llevo aparte Luces de bandida Esta noche tú eres mía, 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 mía Luces de bandida No, 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 no Gracias por ver el video.